Muy buenas amigos, TitiPala y estamos aquí en BattleRide. Por fin tenemos al Ulrich. Y la verdad es que lo he probado un poquito, le he hecho unas partidas con él y soy malísimo con él. Está súper divertido, está guay, está interesante, lo que pasa es que requiere práctica y requiere que le dediquemos un poquito más de tiempo. Está chulo, me está molando, la estética sobre todo. Ya me he comprado la skin legendaria, me he comprado todo con él. Y vamos a echar unas partidas con nuestro compañero Arofell, que es un youtuber que sube también BattleRide. Y os dejaré el link de su canal ahí en la descripción, por si queréis pasarnos por ahí, suscribiros, darle su apoyo. Y vamos al lío. ¿Qué tal Arofell? Pues nada, aquí para ganar unas cuantas partidas con Ulrich, que vuela bastante campeón y poco más. Vamos a ir un poco guarretes, ¿no? Ulrich y Sirius, puede estar gracioso esto. ¿Por qué lo dices? ¿Porque somos inmortales? ¿Nos vamos curando mutuamente? Por ese tipo de cosas, doble support y doble support melee. Vale, a ver cómo sale esto, puede estar guapo, ¿eh? Aquí Team Músculos, básicamente, ya. Bueno, la primera partida que hemos hecho, yo he manqueado como una cerda, ¿no? Hemos, hemos. Bueno, yo lo he hecho fatal, tío. Yo he hecho una partida de mierda que no sabía dónde estaba el mapa. Por si queréis ver esa partida, el sábado estará en mi canal subido. Pues ya lo sabéis. Que está totalmente grabado. Cabrón. La partida desastrosa. Pero después se recupera. Sí, bueno. En 3x3 que hicimos después ha quedado bastante mejor, sí. Uy, qué raro, tío. ¿No nos pegamos contra tu hermano gemelo? ¿No? Vamos contra una paloma y contra una Destiny, tío. ¿A por quién vamos? ¿A por el que gaste los cooldowns o a por él? No sé qué ponerme, tío. Voy a ponerme este, tío. Da un poco de culo. Va. Me da igual. Está súper guapo, hay que decirlo. Estéticamente es acojonante este bicho. Va. Vamos a por ellos. Oigo el panic. Oigo el panic de mierda, cabrones. Oigo el cambio entero. ¡Toma! En toda la boca. Y esto ya le te cuento. Vamos, se lo están comiendo todo, pero con... Espérate, espérate, espérate. Nos recuperamos y... ¿Dónde va? No lo sé. Todo un tal, eh. Y ya van dos. Espérate, nos hacemos esto. ¡Le stuneo! No te he esperado. ¡Ah! ¡Me ha quitado! Lo siento, loco. Hostia, la he liado ahí. No te preocupes. Bueno, esta tía no tiene nada que hacer ya. Lo sabe, ¿no? A ver, estamos full vida. No sé qué decirte. ¡Holy mía, loco! Hostia, he fallado la ulti, tío. Te lo puedes hacer. ¡Toma! ¡Ay, mierda, loco! ¡Buah! ¡Mirad! Mete bastante, eh, el bichito este. ¡Madre mía! ¡No nos hemos pulido, ¿no? Se están comiendo todas las... A ver, nos ha costado matarla, ¿vale? Sí, sí. Bueno, pero porque... Pero se están comiendo la E todo el rato, tío. ¡Ojo al score que hemos pegado, eh, tío! El daño y la apuración a la par, eh. Muy bien, tío. Damos miedo, tío. Pues... Sí, sí. También, díte. ¿No? ¿Segunda ronda? Sí, sí. ¿Se ha quedado una montura nueva? No, tío. Yo quería una montura para este, pavo. Uf, sí se llega. No, 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 no. ¿Estáis bien, compi? Sí, sí, de puta madre. Disfrutando, tío. ¿Verdad que estoy disfrutando ahora? Vale, ya estoy afuidido. Tío, la que la luz es que se come la pava, es una pina normal. ¿Tú crees? No, 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 no. Me voy a paseillo. Perdón, así que... Qué bonito. Qué bonito el equipo, eh. Verdad, da miedo. Mira que lo primero que hemos dicho hoy ha sido dos supports no lo vemos, eh. Pues mira, dos supports, tío. Hostia, equipo support. Creo que acabamos de subir una cosa muy fea. La primera partida que he hecho con él no me ha gustado, pero vas guiándole... Lo mejor es que le he dado. ¿Sí? Ale, te he puesto un escudo. Ale, quitecita ahí. Están fuera de comida. Gracias, me han dejado a punto Carmelo. ¡Puma, hostia de 32! ¡Venga, fiesta de la Puma! ¡Hala, venga! ¡Qué puto desmadre, tío! No quiero ser machista, pero los hemos empotrado. Espérate, fete foto también. ¡Madre mía, qué cosa más bonita de Ulrich, tío! ¡Empotramienta! ¡Va, nivel 3! ¡Vamos! Me queda poco para nivel 3. Nos hemos pasado dos pueblos, eh. ¡Ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué cosa más bonita, tío! Hoy lo subo a nivel 10 y me compro la esquina de color azul y clarito que me gusta. ¡Wow! Hoy vicié a la máxima. ¡Dale, cuando quieras, 3 para 3! Uy, que está abriendo... Una Pepsi Cola. ¡Cómo morre, tío! Un Raygon CT. ¡Ostras! Nos encontramos... ¡Hostia, cómo mete, tío! La Blossom. Mete mucho este pavo. Voy a hacerme la build ofensiva a este tío. Voy a flipar en colores, eh. ¿Vale? Espérate, voy a ponerme la E. A ver, ¿la E es esta? Sí. Vale. Así me transformo en Super Saiyan. Vale, perfecto. Me he puesto la E ahora con daño, tío. Cuatro bonos de daño. ¿Y el último 16 o no sé cuál? Bueno, no sé, no sé. ¿Levanto a ganar? Ahora voy a hacer daño, sí. Me lanzo. No me han dado ningún tiro. ¡Fua! No me han dado cuenta. Por ejemplo. ¡Ey, solo te espero. Lamentable. ¡Malditos de la velocidad! Oh, hostia, que loco, lo he pegado en toda la boca. Ha sido de la hostia que les hemos hecho del juego. Hostia, se han salido de la partida, tío. Madre mía. Imaginaos la hostia, no hemos dicho ni mu. Nos llegamos a comunicar Y ya vamos Hombre, estamos concentrados Disconnected ¿No es Raygon Z? Bueno, bueno, pero muy bien, ¿eh? La partida Los dos paladines de atrás Custodeando a los rey de exiliado Qué bonito ha quedado la imagen, por Dios No le he hecho captura, tío 26 mete el tercer hit De esa mierda que tiro Ojito, ¿eh? Con el bicho ¿Me vueles tu artillo? Hombre, como brilla Creo que van a partir ya Espérate, espérate No, 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 no te pegues Me han pegado una hostia y se han desconectado ¿Pero de qué vais, tío? Madre mía Qué miedo damos, chaval Qué miedo damos Hacemos como que esta partida no ha pasado Porque vamos, así dotan la hostia Que nos hemos echado de servidor Sí, sí Nivel 4, vamos Vamos a intentar un poquito más relax Sí, sí, sí Vamos a jugar más relajaditos Mira, mira, mira Madre mía Ya tienes título para el vídeo Ulrich, nuevo campeón Las palizos son tales que se desconectan Sí Hostias No sé qué montura ponerme con él, tío Ponte el león No lo tengo, cabrón No, el león ese no, el otro ¿Cuál? El chou chou ¿El guardia dorado? Sí ¿El perro? Sí No, tío, el perro no ¿Te pega el perro? Es que es muy grande el gordo este O la nube No tengo Tengo al dinosaurio El arce demoníaco El goblin no lo tienes, ¿no? No Ay, el fénix ¿Qué fénix? El grifo Ah, el grifo Podría poner el grifo Pero no me molan los colores No le quedan bien El escorpión tampoco El tricelatops tampoco El otro dinosaurio tampoco ¿Cuántos dinosaurios hay? Unos cuantos Hay tres Y esos tres En cada uno Hay dos colores diferentes Más uno que es legendario Que también lo tengo Que es ese que ves ¿O el corcel noble? Sí, el caballo Pero tampoco me pega, tío No sé por qué El color este En barrancito Voy a ponerme un grifo, ¿no? A ver Bueno, da igual A siguiente lo miro Dame algo por una transferencia Una ONG No te daba Pero si que no los uso prácticamente Ahora mismo Solo los uso Cuando sale un campeón que me gusta Pues entonces me compro Todas las skins legendarias Pa' eso están, ¿sabes? Bueno, ya sabes, ¿eh? No nos pasemos Que los echamos al servidor Sin darnos cuenta Sí, hay que... Es con cariño Hay que... Es con amor O sea Con vaselina No pelo Tío, antes de llegar ya los habéis matado Los niñecos Madre mía Madre mía Me paren El grifo creo que le quedaría bien, ¿eh? Con la armadura dorada Sí, el grifo tengo que mirarlo Ya veremos qué montura le ponemos Bueno, a por ellos Madre mía La que se ha comido ahí No sabe ni quién es ¿Cómo vas, compañero? Bueno, contra tu gemelo Oh, lo, lo Y le he dado 44 de daño LOL Bien, bien Este ya no está usando una paleta como antes No, no, ahora estoy reventando, tío ¿Dónde están? Contra la pared con mi ultis ¿Sabes? Le he dado Estoy todo motivado Venga, hasta luego ¡Hasta luego, hermano! ¡Buah! 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 ¡Qué cachondo voy, tío! ¡Madre mía! ¡Hostia! Ahora pienso en la primera partida que he hecho Y me da vergüenza, ¿eh? Pues la vas a ver, ¿eh? Me la pienso subir ¡Qué cabrón! ¡Buena esa! Campeón Vamos a ayudar al Hunter ¿Dónde está el Hunter? ¿Dónde está el Hunter? Guau, le salvo la vida a mi compañero, pero vemos del milagro. Guau, le llaman dos eh, que nos quitan. Sí. ¿Han muerto? ¿Han matado? ¿Tú puedes? No lo sé eh. ¡Hostias! Te han reventado ahí eh. Qué jodos de puta. Creo que he atravesado el muro eh. Sí. Estás bien, estás bien. No lo sé, hay que formar urgencias. Hostia, qué cabrón nano. Dos ultis estás comido ahí eh, cabrones. Es que si sobrevivo y los mato es para hacerme un monumento, tío. Hombre, pues sí. ¡Memejeaditas! ¡Dios! Hacemos focus a Ulrika, porque creo que estos nos van a tener con vida. O el Ulrika o cualquiera de los dos a los que enganchemos los reventamos, ¿sabes? Sí, pero si empiezan... ¡Ahora, ahora, pon un Rick! ¡No daba nadie! Madre mía. Llevan dos, tres, no, que necesitan. O el Rick muerto va. Bien. O el Rick muerto va. Bien. Por tu hermano. La rena muerta. ¡Cáese, cabrones! Perdón. Es que estás muy lento. Buena, buena. Madre mía, tío. Qué bien me lo estoy pasando con el Ulrika este, tío. Con el combo Sirius y Ulrika me está gustando, eh, la cosa. Mola, mola. ¿No te ha pasado alguna vez que pones la mano y en vez de ponerla bien le pones una tecla al lado? Sí. Y te queda esto loco. Sí. Parejando. Teno. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!